Mi nombre es Arnold Portillo, tenemos bien ahora transmitir este pequeño diálogo, debate entre amigos, ¿verdad? Diferencias doctrinales cristianas y para eso tenemos como representantes al apologista católico Max Rupert y al hermano apologista evangélico Carlos Fuentes. El debate a continuación lleva por título El Primado de Pedro. Nosotros como personas cristianas, seguidoras de Jesucristo, pedimos a nuestro Señor Dios que se manifieste a través de esta, de este debate doctrinal, que el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Como está escrito en el Evangelio San Juan, nos lleve a toda verdad, nos guía a toda verdad y podamos entender y tener más claro algunos de los conceptos y cositas que tenemos como bases doctrinales. Entonces, ¿verdad? Le pedimos a nuestro Señor Espíritu Santo que nos acompañe, que sea el quien hable por medio de nosotros. Le pedimos, por favor, que se manifieste a través de nuestras vidas y a través de los expositores, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo. Entonces vamos a tener a bien, dar la introducción, entrar a presentar a los debatientes y comienzo, ¿verdad? Con el apologista católico Max Rupert, adelante. Buenas, buenas tardes, buenas noches. Saludos a todos, queridos amigos de este canal. Conociendo la verdad, les habla el apologista católico Max Rupert desde la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos. El día de hoy, pues, vamos a tener un debate muy importante sobre el tema, un tema muy controversial, que ha sido debatido por muchos apologistas, como es el tema del primado de Pedro. Esperamos que este debate, al final, sea de su completo agrado. Y en este debate voy a estar exponiendo la doctrina de la Santa Iglesia Católica. Voy a demostrar con argumentos de que Pedro es el primer pontífice, el primer papa, puesto por Jesucristo para gobernar su iglesia. Y le estaré hablando también de la asociación apostólica y de otros temas muy importantes que son relevantes. Adelante, Arno. Sí, igualmente, ¿verdad? Nos honra con su presencia el hermano Carlos Fuente. Hermano Carlos, adelante. Bien, mi nombre es Carlos Fuente, soy evangélico. Vivo actualmente en la ciudad de Choloma, del país de Honduras. Me siento bastante bendecido en participar a este debate. Mi principal objetivo es demostrar que en realidad Pedro nunca fue primer papa ni de ninguna iglesia. Y también quiero presentar la postura ortodoxa y también la postura antes de que ocurriera el sisma de Occidente, para que una vez determinamos si en realidad el papado actual contemporáneo católico fue algo que en realidad tuvo una línea apostólica o fue algo que surgió en la historia y que se fue formando después del sisma o que tuvo sus movimientos precursores antes del sisma. Esa va a ser mi posición en este debate, que a la vez vamos a recurrir a los escritos bíblicos. Bien, entonces continuamos. Vamos a proceder teniendo ustedes los expositores 15 minutos cada uno. Van a exponer la doctrina de su fe concerniente a este tema, ¿verdad? Entonces adelante con sus primeros 15 minutos, apologista. Sí va a comenzar usted, ¿verdad? Yo voy a comenzar. Oh, perfecto. Entonces, perdón. Adelante con sus primeros 15 minutos de exposición, hermano Carlos Fuentes. Bien, yo les bendiga. Principalmente una de las posturas de la Iglesia Católica Romana es siempre poner a lo que es al Papa o al Obispo de Roma como el sucesor legítimo de Pedro. Como podemos leer lo que es en el numeral 882 del Catecismo, que dice así, el Papa, Obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. El pontífice romano, en efecto, tiene la Iglesia en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la Iglesia, la potestad plema, suprema y universal, que puede ejercer siempre con eterna libertad. Bien, note estos puntos que goza el obispo romano. Tiene el, digamos, el título de, digamos, de padre, obispo o pastor, papa universal. Esto es lo que yo me quiero enfocar. Ese primado, ¿de dónde vino? ¿De dónde surgió? Para ello sería muy curioso que recurriéramos a la Escritura. Algo que me ha llamado siempre a la atención, y es porque siempre en la Biblia se puede encontrar cosas sorprendentes, es que Pedro nunca se identificó como sumo pontífice. Para ello, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, del versículo 1 al 5, leemos lo siguiente. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, ancianos, también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, a apacentar la Grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío los que están de vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la Grey. Cuando parezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de la gloria, igualmente jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos los sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Note algo, Pedro se identifica, yo, anciano, también con ellos. O sea, Pedro se identifica en el mismo nivel de autoridad que todos los que son pastores y obispos aquí en la iglesia primitiva. Algo que me llama también la atención es de que él dice que no debemos gobernar así a las ovejas, por así decirlo, de manera como obligatoria o por la fuerza, sino voluntariamente. Cuando hay alguien que es líder de un grupo de manera voluntaria, entonces se le llama esto primacía de honor. La definición que tiene la iglesia ortodoxa está la primacía de jurisdicción, que es por ley, por fuerza, porque nadie te puede imponer otra regla. Esa persona es tu líder. Viene, voy a poner un ejemplo, viene siendo en el caso de las iglesias evangélicas. Cuando el pastor empieza a errar, a cometer errores, enseñar herejía, la iglesia puede determinar que se saque dicho pastor. A eso se le conoce como primacía de honor. Primacía de jurisdicción viene cuando, y han ocurrido casos, cuando a la fuerza viene alguien y se impone como jefe líder y que no necesita que nadie lo tache y está ahí a la fuerza hasta que miren qué hace, hasta que él mire qué pasa con su fin. Eso ya se le conoce como primacía de jurisdicción. Entonces, no sé si Pedro tenía un primado, sino qué clase de primado tenía. Ahora, algo que me llama la atención también es de que para que ocurriese un primado de jurisdicción lo tenían que saber principalmente los líderes de la iglesia. Algo que me llama la atención también entre la iglesia ortodoxa y las actuales iglesias católicas de aquí de mi país es de que hay una jerarquía de la siguiente manera, obispo, obispo, presbítero, diácono. Son como tres jerarquías y en la punta, ahí en la cima, está el obispo que viene siendo el sucesor de Pedro. Ahora, ¿qué pasaría si en realidad no hay tal cosa como un obispo sobre presbíteros en la Biblia? Sería muy curioso porque entonces significa que esto del papado o esto del obispo de obispo fue una invención de la historia, perdón, una invención que surgió en la historia tardia de los apóstoles, que nunca estuvo presente con los apóstoles. Para ello, quiero que pongan atención al siguiente texto. Dice lo que dijo el apóstol Pablo, por eso te dejé en Creta, para que pudieras poner en orden lo que quedaba y nombraras ancianos presbíteros. Cartatito 1.5 Note que el apóstol Pablo utiliza pluralidad, se refiere a ancianos, o sea que en aquellos días en las iglesias no había, digamos, un pastor que determinaba, que gobernaba toda la iglesia, sino que había varios pastores, que en este caso ancianos. Un grupo, un colegio de presbíteros. No había en sí un obispo que gobernara presbíteros, no. También lo podemos leer, Pedro, en la cita que acabamos de leer, cuando dijo, yo, ancianos, utiliza pluralidad, significa que en las iglesias no había un obispo, principalmente Roma. No había un obispo gobernando, sino un grupo de pastores lidiando con todo el rebaño. Para eso también me gustaría recurrir a lo que es a la patrística misma en la historia temprana. Por ejemplo, Policarpo, que fue un mar quemado en la hoguera, él claramente nos dice en su carta a los filipenses estas palabras. Por lo tanto, es justo abstenerse de estas cosas, sometiendo a los presbíteros y diáconos en cuanto a Dios y Cristo. Note aquí, presbíteros y diáconos, solo hay dos ramas, no hay tres, no hay obispo, presbítero y diácono. No, presbítero y diácono. Bueno, decir presbítero viene siendo lo mismo que decir obispo, porque presbítero y obispos en el Nuevo Testamento es lo mismo. Tomen muy bien este punto. Presbítero, obispo, es lo mismo. Ahora, lo que quiero llevar es saber qué tipo de primacía es la que tenía Pedro. Hablamos aquí unos puntos principales. Uno, que el pastor o la persona que está encargada de las iglesias no había una sola persona así individual lidiando con la iglesia, sino que había un grupo de personas en Roma principalmente. Dos, ansia, ansia o bispo y presbítero son los mismos términos. O sea, no son dos cargos diferentes divididos uno en el otro. No, son lo mismo. Ahora, quiero hablar acerca de esto, acerca de lo que la deprimado tenía Pedro. Bien. En la Biblia encontramos un episodio muy interesante. Quiero compartirlos con ustedes. Después de que Jesús lanza su declaratorio en Mateo 16, 18, ocurrió algo que realmente si los discípulos hubieran entendido que Pedro tenía un papel importante en la iglesia, verdaderamente esto, esto no hubiera sucedido. Y es que los discípulos estaban estudiando de quién de ellos era el mayor. O sea, si Pedro era el líder, cabeza, supremo, jefe de todos ellos, por jurisdicción, entonces, ¿por qué los discípulos discutían de quién de ellos era el mayor? No se supone que es Pedro. Para eso, quiero invitarlos a que abran sus Biblias en el libro de Marcos. Quiero ver. Dice, Marcos, capítulo 9, versículo 33, y dice, Esto fue algo que ocurrió después de lo declarado por Jesús sobre la roca de la cual está fundada la iglesia. Que dicen que es Pedro. Si ese texto apuntaba a Pedro como jefe líder, entonces, ¿por qué los discípulos discutían de quién de ellos era el grande, el mayor, jurídicamente? La pregunta es obvia. No había primado de jurisdicción, había primado de honor. ¿Honor en qué sentido? Que todos los apóstoles gozaban la misma autoridad. La iglesia ortodoxa. La posición de la iglesia ortodoxa en estos sentidos es bastante curioso. La iglesia ortodoxa no reconoce un primado jurídico de Pedro sobre los apóstoles, sino que la iglesia ortodoxa, al igual que el protestantismo, reconocen que Pedro tuvo un primado de honor. O sea, que Pedro varias veces jugó como su papel de líder, pero este papel también lo jugó Pablo, el apóstol Pablo y el apóstol Juan. Aquí está curioso. Porque entonces si había primado de honor, entonces significa que Pedro no era papa supremo como lo que vemos ahora en los noticieros, en la prensa. No. Entonces... Si no había un líder supremo en la iglesia primitiva, si no había entonces un papa o un obispo dirigiendo un grupo de presbíteros, y que tanto presbíteros como obispos eran lo mismo, significa que el papado es un invento. No un invento, principalmente el papado católico, en el sentido de que quieren ser los líderes de toda iglesia apostólica, incluyendo la iglesia ortodoxa. A eso lo que yo me quiero decir es que Pedro fue líder de los apóstoles y, por ende, el obispo sucesor de Roma heredó esa misma autoridad para ser líder de todas las iglesias apostólicas, para mí es una farsa. En qué me baso en todo lo que hemos expuesto? Bien, en mi segunda participación quiero arremeter también a los hechos históricos que nos demuestran que en realidad el obispo de Roma no se veía a sí mismo ni se reconocía como un obispo de obispo y tampoco como padre universal, ni tampoco como alguien que tenía poder jerárquico sobre el resto de iglesias, sino que fue algo que la misma iglesia romana se modificó con el pasar de los años. Esta ha sido toda mi participación. Dios les bendiga. Carlos, te quedan cuatro minutos, Carlos, continúa, continúa, por favor, te quedan cuatro minutos. Ya, esto es todo. Él dijo, si me escuchan, si me escuchan, Max. Sí, 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 sí te escucho. Un poquito de gris, pero bueno, disculpen. Sí, sí. Sí, entonces, este, ahora, Carlos Fuentes, este, podrías hacer favor de apagar tu micrófono y le vamos a dar los 15 minutos al apologista católico Max Rupert. Adelante, Max. Sí, un segundito voy a poner mi. Sí, bueno, empieza cuando tú digas, Arnold. Sí, Max, adelante. Ok. Como tenemos el tiempo muy corto, voy a ir completamente al grano. Pedro es el primer papa, el primer pontífice de la iglesia. Si bien en la Biblia no está la palabra pontífice, la palabra pontífice no define, no determina, en otras palabras, la palabra, la terminología no define al pontificado, sino su origen y su función. Ahora bien, Pedro es el primer papa, es el líder de la iglesia, es el fundamento de la iglesia. ¿Por qué? Vamos a leerlo en las Sagradas Escrituras. Y para esto voy a citar la Biblia protestante Reina Valera, que es la versión que usan todos los hermanos cristianos evangélicos o cristianos protestantes. Dice así, versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Versículo 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versículo 18, y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahora vamos a leer en la versión católica de Jerusalén, Biblia de Jerusalén. Versículo 16, Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el hijo del Dios vivo. Versículo 17, replicando Jesús le dijo, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versículo 18, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y agrega también, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, lo que atares en la tierra será atado en los cielos y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ok. Este pasaje bíblico que yo les acabo de leer prueba por sí mismo, porque yo tengo muchísimas pruebas que Pedro es la piedra sobre la cual Cristo fundó su iglesia y eso lo voy a decir más adelante. Tengo demasiadas pruebas, pero este pasaje bíblico prueba por sí mismo que Pedro es la piedra sobre la cual Cristo fundó su iglesia y les voy a explicar por qué. En primer lugar, desde el punto de vista gramatical, porque vamos a hablar exegéticamente, voy a dar una explicación exegética y hermenótica del texto de Mateo capítulo 16, versículo 16 al 18. Desde el punto de vista gramatical, la frase, esta roca hace referencia al pronombre sustantivo más cercano. Ahora bien, la confesión de Pedro, tú eres el Cristo, el hijo del Dios vivo, se encuentra dos versículos atrás, en el versículo 16, mientras que la mención de Pedro se hace en el versículo 18. Entonces, Pedro es la piedra sobre la cual funda su iglesia. Ahora, ¿es posible que yo, apologista Max Rupert, pueda probar eso? ¿Con solo este pasaje bíblico? Sí, y se lo voy a probar en este mismo instante. Ahora bien, desde el punto de vista gramatical, como les dije, la frase, esta roca, la cual es una metáfora, hace referencia al pronombre sustantivo más cercano. Les voy a dar un ejemplo. Si yo digo, tengo un carro y un camión, y este es azul, fíjate, el carro y el camión son azules, son sustantivos. Si yo digo, tengo un carro y un camión, y este es azul, ¿qué es azul? Pues el camión. Me estoy refiriendo al camión, no al carro. ¿Por qué? Porque camión es un sustantivo. Y la palabra este es un adjetivo demostrativo que hace referencia al pronombre, o perdón, o mejor dicho, al sustantivo que lo precede. La palabra azul es un adjetivo calificativo que describe las características o las cualidades del sustantivo del cual se está describiendo. Entonces, si yo digo, yo tengo un carro y un camión, y este es azul, cuando digo este, se está refiriendo al camión, no al carro, porque camión es el sustantivo que está más cercano al adjetivo demostrativo este. Ahora vámonos al pasaje bíblico. Perdón. Jesucristo le dijo a Pedro, en el versículo 18, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro es un sustantivo, ¿ok? Tú eres Pedro, y sobre esta piedra, la palabra esta es un adjetivo demostrativo. Sobre esta piedra, o sobre esta roca, usemos la palabra roca, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra roca por sí misma es un sustantivo, pero en este caso no es un sustantivo, sino que es un adjetivo. ¿Por qué? Porque Jesús lo dice como una metáfora. Entonces la palabra roca es un adjetivo calificativo que hace, que lo que hace es describir las características de algo o de alguien. La palabra roca está describiendo, Jesús la está usando para describir algo o alguien. ¿Qué es lo que describe la palabra roca? Que en este caso se convierte en un adjetivo calificativo. Está describiendo al sustantivo más cercano a ella. Entonces, cuando Jesús dijo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, se refiere a Pedro. ¿Por qué se refiere a Pedro? Porque Pedro es el sustantivo que está más cercano a la cláusula esta roca. La palabra esta roca, esta, es un adjetivo demostrativo, el cual hace referencia al sustantivo más cercano que la precede. Y el sustantivo más cercano que la precede es Pedro. Cuando Jesús dijo sobre esta roca edificaré mi iglesia, Jesús no se refería a sí mismo. ¿Por qué? No porque Cristo en sí no sea la roca. Jesús es el fundador de la iglesia. Estamos hablando específicamente de Mateo capítulo 16, versículo 16 a 18. Jesús se refería específicamente a Pedro. Ahora bien, la iglesia católica, e inclusive todos los padres de la iglesia, han dicho que la confesión de Pedro es la roca sobre la cual se funda la iglesia. De hecho, la iglesia católica lo dice en el catecismo. La iglesia católica nunca lo ha negado. Ningún apologista nunca lo niega. La confesión de Pedro, que se encuentra en el versículo 16, es la roca sobre la cual Cristo funda su iglesia. Entonces, ¿por qué decimos que Pedro es la piedra? Porque Pedro es la piedra en virtud de su fe. Si yo digo que yo estoy 100% seguro de que Dios existe, esa confesión mía que yo estoy diciendo, el apologista Barrooper está diciendo, es firme como una piedra. Y esta misma confesión que sale de mi boca, la cual está en mi corazón, esa confesión me hace a mí ser fuerte como una piedra. De manera que si Pedro es la piedra sobre la cual Cristo funda su iglesia, Pedro es la piedra, pero es en virtud de la confesión que él hizo. De manera que decir que la confesión de Pedro es la piedra sobre la cual Cristo funda su iglesia, no contradice el firmado de Pedro. Pero a todo lo contrario, las dos cosas van unidas. Una cosa se deriva de la otra. Pero específicamente cuando Cristo dice, tú eres Pedro, pero es un sustantivo. Y sobre esta piedra, esta, la palabra esta, es un adjetivo demostrativo, que está señalando a un sustantivo. Y en base a las leyes gramaticales, que el señor Carlos Giovanni y todos los que me escuchan deben de saber, porque yo creo que todo el mundo aquí pasó por una escuela, todo el mundo fue a la escuela, fue al colegio, fue a la universidad. Las leyes gramaticales nos dicen, y son las leyes de la gramática, y esto forma parte de la hermeniótica, que es la ciencia que usa la gramática para interpretar textos bíblicos. Las leyes de la gramática dicen que el adjetivo demostrativo hace referencia al sustantivo más cercano, la cláusula esta roca, la cual es una metáfora, ¿verdad? Es una metáfora porque Cristo obviamente no está hablando de una piedra o una roca en el sentido literal de la palabra. Está usando una metáfora. Al usar una metáfora, la palabra roca se convierte en un adjetivo calificativo el cual describe las cualidades o las características del sustantivo la cual el adjetivo demostrativo esta está señalando. Esta es un adjetivo demostrativo que está señalando a Pedro, que es el sustantivo. Y la palabra roca está describiendo ese sustantivo. De manera que desde el punto de vista gramatical estoy demostrando, estoy demostrando que cuando Jesús Cristo dijo tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, desde el punto de vista gramatical, Jesús está hablando de Pedro. Esas son leyes universales. Nadie puede negar esto. Nadie puede negar esto. Si ustedes pueden buscarse la versión en inglés, la versión en italiano, pueden leerse la Biblia en griego, en arameo, en hindú, en francés, en portugués, y va a decir lo mismo. ¿Por qué? Porque las Sagradas Escrituras que usamos nosotros, las cuales están escritas en castellano, tanto la versión Reina Valera como la versión católica de Jerusalén, son una traducción de los textos griegos. Sabemos que los textos griegos originales no existen. Los que existen son copias. Entonces, lo que nosotros tenemos son prácticamente una traducción del idioma original en el que se escribió la Biblia. Y deben ustedes saber de que cuando la Biblia se traduce, cuando un idioma se traduce a otro, no solamente se traducen las palabras, se interpreta, se interpretan las palabras de un idioma a otro. Entonces, Pedro es el fundamento, es la piedra sobre la cual Cristo supone a su iglesia. Esto no está diciendo que Cristo no sea el fundamento. Les voy a explicar lo que pasa. Cristo es quien funda la iglesia. Él es la piedra fundamental, la piedra angular de la iglesia. Pero Cristo, el cual es la piedra fundamental de la iglesia, es la base sobre la cual esta iglesia está sostenida, puso una persona como líder para dirigir esta iglesia. Y ese líder es Pedro. ¿Y cómo sabemos que es Pedro? Bueno, porque después de que Cristo le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, Cristo le entrega las llaves del reino de los cielos. A ti te entrego las llaves del reino de los cielos. Lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que se atares en los cielos será desatado en la tierra. En otras palabras, la llave es un símbolo de autoridad. Esta autoridad era reconocida por los apóstoles. Era completamente reconocida. Cuando los apóstoles Juan y Santiago, si no me equivoco, estaban disputando quién ellos era el más importante, Jesús los reprende, ¿verdad? Jesús los reprende. Pero acuérdense que los apóstoles no habían entendido realmente el significado de las palabras de Jesucristo. Y además debemos de entender hasta qué punto los apóstoles sabían que Jesucristo era Dios. Hasta qué punto lo sabían. Porque ellos comprendían que Jesús era el Mesías, sí, era un profeta, era el Mesías enviado por Dios. Pero hasta qué punto ellos sabían que Jesús era Dios mismo. Porque acuérdense que cuando Jesús resucita, dicen que Jesús les dio el Espíritu Santo y pudieron entender, oiga, entender realmente quién era Jesús. En otras palabras, los apóstoles no llegaron a saber realmente quién era Jesús de Nazaret hasta después de que Jesús resucitó. Porque la Biblia dice que Jesús les dio el Espíritu Santo y pudieron comprender las Escrituras. O sea, pudieron comprender que el Hijo de Dios tenía que morir. Entonces, realmente los apóstoles no supieron realmente quién era Jesús hasta que Él resucitó. Tenían la idea de que Jesús era el Mesías, el enviado por Dios, pero no sabían realmente que era el Hijo de Dios. Entonces, los apóstoles disputaban sobre quién de ellos era más importante porque realmente el líder era Pedro. Pero ellos no tenían este conocimiento. Si no conocían realmente la persona, quién era la persona de Jesús de Nazaret, mucho menos se iban a reconocer en Pedro. Pero en ese instante, un liderazgo, porque ellos estaban aprendiendo de las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Pero a ver, me quedan cuatro minutos. Ahora, la Iglesia Ortodoxa. La Iglesia Ortodoxa es una Iglesia hereje. ¿Saben por qué es una Iglesia hereje la Iglesia Ortodoxa? Porque la Iglesia Ortodoxa no tiene absolutamente que ver nada con la Iglesia Católica. La Iglesia Ortodoxa no cree en el purgatorio, no cree en la Inmaculada Concesión de María, no cree que existe el pecado original, no cree... Es más, la Iglesia Ortodoxa no cree en las estatuas. En ninguna Iglesia Ortodoxa hay estatuas de Jesús, María y los santos. Tienen cuadros. Ellos no creen en las estatuas. Dicen que no se deben tener estatuas porque existe el peligro de entrar y correr en idolatría. La Iglesia Ortodoxa no acepta el primado de jurisdicción de Pedro, pero tampoco acepta el dogma de la Iglesia Católica de la infabilidad pontificia, cuando el Papa habla en escátedra. Ellos no creen en eso. Y voy más allá. No creen tampoco en la cláusula filioque. ¿Qué significa la cláusula filioque? La cláusula filioque es la que se encuentra en el credo de Nicea, la cual dice, el Espíritu Santo procede del Padre y el Hijo. Ellos no creen en eso. Ellos creen que el Espíritu Santo procede solamente del Padre, no del Hijo. Entonces, como ustedes están viendo, la Iglesia Ortodoxa es una Iglesia hereje. Si bien hay muchas cosas que la Iglesia Ortodoxa está de acuerdo con la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa bautiza niños, la Iglesia Ortodoxa piensa que la Virgen María es la Madre de Dios, piensa que María está en el cielo, cree en los mismos sacramentos que cree la Iglesia Católica, cree en la Sagrada Eucaristía, cree que realmente Cristo está presente en la Sagrada Eucaristía. Podemos decir que en el 90% de las enseñanzas de la Iglesia Ortodoxa son compatibles con la Iglesia Católica, pero sigue siendo una Iglesia hereje. ¿Por qué? Porque la división de herejía es, herejía es la negación de un dogma de fe. Los ortodoxos niegan varios dogmas de fe. Así que es irrelevante lo que la Iglesia Ortodoxa diga sobre el tema del primado de Pedro. ¿Saben por qué es irrelevante? Porque no creen en muchos dogmas de fe. El purgatorio es un dogma de fe, ellos lo rechazan. No creen que el Espíritu Santo proceda de Jesucristo. Creen que solamente procede del Padre. Esa es una herejía. Es más, hasta los mismos protestantes piensan que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, y los ortodoxos piensan que solo procede del Padre, lo que significa que ellos caen en herejía. Bueno, los ortodoxos creen muchas herejías, así que la Iglesia Ortodoxa no tiene absolutamente nada que ver con la Iglesia Católica, no cree, rechaza muchas de las verdades de fe de la Iglesia Católica, así que es irrelevante que los ortodoxos piensen que el primado de Pedro sea de honor y no de jurisdicción. Ellos se equivocan completamente. Se equivocan, al igual que se equivocan nuestros hermanos protestantes. En mi próxima participación, les voy a dar más pruebas del primado de Pedro, porque les di una bíblicamente, y les di pruebas, les di gramaticales, hermenióticas y exegéticas. Les di una interpretación exegética, el texto de Mateo. En mi próxima participación, después de la participación de Carlos, de Charles Fuentes, les voy a hablar más y dar pruebas sobre el primado de Pedro y sobre la sucesión apostólica. Con esto termino mi primera participación. Adelante, Arnold. ¿Y para qué la agarras? Sí, este, bueno, acaban de tener sus 15 minutos de exposición. Ahora van a tener 15 minutos de refutación. Ahora sí van a poder refutar a su oponente. Ahora, este, Max, qué bueno. No, sí, sigue, sigue, Carlos. Sí, Max, qué bueno que pudiste encender el micrófono. Sí. Este, lo vamos a apagar y el hermano es Carlos Fuentes, ahora va a continuar con sus 15 minutos. Adelante, mi hermano, Carlos. Bien, Dios les bendiga a todos. Max se enfocó principalmente en quién es la roca de Mateo 16, 18. Max desperdició mucho tiempo oro porque yo siendo protestante creo que la iglesia está fundada sobre Pedro, que es la roca. Y esta no es una postura extraña porque hay muchos evangélicos que sí creen que la iglesia está fundada sobre Pedro, que es la roca. Pero una pregunta y pónganse a la filosofía. ¿Esto prueba un papado? No. Por ejemplo, sí, había padres de la iglesia que creían que la roca donde estaba fundada la iglesia era Pedro, pero ellos rechazaban un primado de jurisdicción. quiero ponerles un ejemplo utilizando lo que es patrística. Por ejemplo, quien enseñaba que la iglesia estaba fundada sobre Pedro, él rechazó por completo que hubiese un obispo de obispo porque él en su homilía sobre el evangelio de Juan dijo Cipriano del Cártago. Nadie, dijo, dice, no, perdón, no es, quiero ver, no, es Cipriano del Cártago que también enseñó lo que hemos dicho. Cipriano del Cártago en el séptimo concilio del Cártago él dijo para ninguno de nosotros se erige como un obispo y obispo. ¿Creía Cipriano que la iglesia estaba fundada sobre Pedro? Sí, pero ¿creía que había un jefe líder supremo autoritario escátedra que podía dar decisiones? No. Ignacio de Antioquía quien era sucesor de Pedro él mismo reconoció que no podía dar órdenes como Pedro y Pablo. En su carta a los romanos él dijo no os doy órdenes como Pedro y Pablo que eran apóstoles. Soy un convicto. San Agustín el excelente padre del pensamiento de la Edad Media él claramente que también en varios de sus sermones que declaró que Pedro era la iglesia donde estaba fundada que Pedro era la roca él dijo para ninguno de nosotros se erige como un obispo de obispo lo dijo San Agustín. Pero ¿qué más sorprendente que un escátedra por decirle así un obispo romano sea el que haya negado por completo el título de padre universal? Estamos hablando del Papa Gregorio Grande. Sí. Este Papa es un caso muy llamativo porque él tuvo que lidiar con el obispo Juan de Constantinopla quien quería ponerse como el obispo de obispo. ¿Qué contestó Juan? cuando él le dijeron que podía ser obispo de obispo él dijo me niego a aceptar ese título que es un hombre de orgullo no quiero que me llamen hasta llegó al grado de satanizarlo pueden verificar en su carta 8 o sea ya con esto podemos entender algo uno creer que Pedro de la Roca te muestra el papado no ahora ¿cuál es mi tesis con respecto a que Pedro puede ser la Roca? uno porque él fue el que el primero que lanzó la confesión clave para el cristianismo tú eres el hijo del Dios viviente esa es la clave del cristianismo por eso Pedro le convirtió como una roca pero también los cristianos convierten en rocas vivas a lanzar esta declaración ahora que Pedro sea el fundamento de la iglesia y es otra cosa muy diferente porque el cristianismo no depende de la persona de Pedro como dijo San Agustín la iglesia no está fundada sobre un hombre sino sobre Cristo entonces el fundamento de nuestra iglesia es Cristo ahora algo que me llama la atención es que utilizan que Pedro es la roca para defender el papado no no Max ahí fallaste ahí sí que desperdiciaste mucho tiempo oro el tema aquí no era saber quién era la roca en Mateo 16-18 era demostrar el primado de Pedro fallaste rotundamente porque para eso me hubieras facilitado tu sermón citándome a un pastor estadounidense que decía que que Pedro es la roca con eso me hubieras facilitado tu sermón pero te dedicaste principalmente a meterte en Mateo 16-18 y no me probaste el papado no no funciona así porque si es de yo soy protestante creo que la iglesia está fundada sobre Pedro pero no en su persona sino sobre su declaración y yo también me convenzo que Pedro haya sido primer papa que es algo que quiero que me demuestres con la historia y yo sí te voy a demostrar con la historia que Pedro no puede ser primer papa uno porque los primeros cristianos lo desconocían sí Ignacio de Antioquía nunca mencionó al obispo de Roma siendo este entre comillas escátedra en su carta a Éfeso lo mencionó al obispo de Éfeso 13 veces el obispo de Esmirna es mencionado en su carta 9 veces el obispo de Filadelfia se menciona en su carta filadelfiense 8 veces el obispo de Magnesia se menciona en su carta Magnesia 12 veces el obispo de Tralía es mencionado en su carta a los Tralianos 9 veces pero al obispo de Obispo el escátedra supremo no lo menciona ni una tan sola vez en su carta a los Romanos ¿por qué? siendo este el escátedra Ireneo fíjese que Ireneo nunca cuenta a Pedro como primer Papa sino que pone a Pablo y a Pedro como los fundadores de Roma ¿por qué lo digo? porque fíjese que fíjese lo que hice para la la actual iglesia creo que Clemente viene siendo como el tercer Papa quiero ver quiero ver Ireneo quiero ver aquí estoy viendo lo que es el texto de Ireneo creo que Ireneo el que dice los apóstoles benditos que fundó y construyó la iglesia transmiten el gobierno episcopal al hino ojo dice apóstoles no apóstol se está refiriendo a Pedro y a Pablo dice Lino Pablo lo recuerda en su carta a Timoteo Lino estuvo como sucesor de Anacleto y después de él en tercer lugar después de los apóstoles el episcopado cayó a Clemente Chas ¿quién es el tercero aquí? Clemente ¿qué significa eso? que el primero era Lino que el segundo era Anacleto y el tercero Clemente no cuenta Pedro como primer papo no así que no sé qué le pasó a Quireneo tal vez Inmac me explica en el caso de Tertuliano está más peor porque claramente Tertuliano no pone a Lino como el obispo o sea directo de Pedro sino que pone a Clemente cuando él dijo dice así como la iglesia de Roma dice que Clemente fue ordenado por Pedro no fue Lino o sea no creían que Pedro fue primero obispo Eusebio Eusebio es directo él dice ahí Lino destinado como primero obispo de Roma punto Eusebio no creía que Pedro hubiera sido primero obispo de Roma con Eusebio no sé cómo va a ser ahí Max el primer registro que tenemos de que menciona Pedro como primer papa es el catálogo liberiano que es del 354 y conste que no sólo cometió carrafás error de poner a Pedro como primer papa sino que tuvo la osadía el error el errorazo del siglo de poner a Cleto y a Anacleto como papas individuales o sea para este escrito que es el primero en poner a Pedro como primer obispo pone a Cleto y Anacleto como dos papas individuales cuando son una sola persona y durante siglos se creyeron que estos dos eran dos personas pero fue con el tiempo que se llegó a la conclusión que Cleto y Anacleto son dos personas pero que al final es una no dos personas individuales y así vamos a poner muchos errores por ejemplo a un Jerónimo eh eh creo que Jerónimo también el de un testimonio dice Clemente de los cuales Apóstol escribió los filipenses dice con Clemente y los demás colaboradores míos cuyo nombre están escritos en el libro de la vida el cuarto obispo de Roma después de Pedro si es que el segundo fue Lino y el tercer Anacleto miren lo que dice Jerónimo aunque la mayoría de latinos piensan que Clemente fue segundo después de Apóstol ya a estas alturas ya como en esta altura los padres de la iglesia ya tenían la noción de que Pedro fue el primer obispo pero como ya vimos padres de la iglesia no lo creían pero Jerónimo es sincero al decir que había problemas con respecto a Clemente que algunos crean que fue el segundo el apóstol entonces la lista de Roma tuvo ahí sus modificaciones configuraciones y al final no es fiable uno porque Roma no tenía obispos en los primeros años de la cristiandad no fue digamos como a mediados del siglo y quieren ver que les dio una prueba si el mismo Jerónimo fue el que digamos que dio el tajante o que sea el golpe de muerte les voy a decir Jerónimo en su carta 146 él mismo declara que tanto presbítero como obispo son lo mismo y él está haciendo un estudio muy completo de que obispo y presbítero son los mismos no había un obispo gobernante de presbíteros no había un papa gobernante de sacerdotes ya desde aquí Max no sé cómo se las va a arreglar para refutar a Jerónimo pero me refuta a mí refute a Jerónimo vimos ya algo los primeros padres de la iglesia no contaban a Pedro como primer papa y no como el fundador pero esta noción es un poco tardia también dos creer que Pedro la roca prueba el papado no y las llaves demuestran poder tampoco ¿por qué? porque hubieron padres de la iglesia que sí creían que Pedro tenía las llaves pero se refería que él dio paso a los gentiles a Cristo porque el judaísmo tenía completamente cerrada la gloria de Dios para los gentiles Pedro con su predicación abrió y en este caso las entradas que los judíos tenían cerradas a la salvación eterna Pedro las abrió con su predicación a los gentiles esas son las llaves de Pedro llaves de Pedro en ese texto no significa infabilidad estátedra no significa que él sea líder supremo jefe de toda la iglesia porque ningún padre de la iglesia lo creía Pedro no significaba el primer obispo papa de una línea sucesora interrumpida porque aún así siempre hubo años en que se quedó sin obispo la iglesia de Roma voy a mencionar algunos años por ejemplo año 259 305 307 639 1242 1269 al 1270 1293 1315 y 1416 años en que la iglesia romana no tenía papa y a veces hasta ocurría antipapas como el caso de aviñón entonces yo creo que es la roca de Mateo 1618 si en que sentido que Pedro en su confesión fue el primero en lanzar lo que sería la declaración oficial del cristianismo las llaves de Pedro demuestran actualidad no demuestran que él abrió la puerta para que los gentiles que estaba cerrada por los judíos tuvieran acceso a la salvación y la bondad de Dios hasta los padres de la iglesia que creían que Pedro de la roca de 618 ni ellos se tragaron el cuento de que había un obispo de obispo casos ya los cité un papa que también rechazó semejante títulos en respuesta a Juan de Constantinopla esto ha sido todo yo les bendiga le quedan cuatro minutos este Carlos muy bien muy bien Carlos Carlos pues Carlos Carlos este muy bien bueno que bueno por tu exposición este entonces vamos a pasar a al a la siguiente al siguiente le toca a Max sus 15 minutos de de refutación Arnold me escuchas entonces adelante si Max adelante Carlos Carlos tú tienes el derecho a tres minutos más Carlos pero esos tres minutos yo los tomo si yo quiero en este caso yo pensaba que tú pensabas que ya se te había acabado no no Max él dijo de que hasta ahí terminó yo pensaba que es que él no se había dado cuenta no no está bien está bien él decide cuando termina bueno claro entonces tú adelante Max con tus 15 minutos de refutación vamos a empezar es completamente fácil refutar a Carlos a Carlos fuentes y voy a empezar ahorita mismo voy a empezar a verte mismo él dijo que el pontificado no el primado pero no tiene un primado de jurisdicción creo que el señor este Carlos Fuentes no conoce patrística o no ha leído patrística o le ha leído lo que le conviene está completamente equivocado y tengo las pruebas y lo voy a leer ahorita mismo África es el sirio nació en el año 270 murió en el año 347 escritor de la iglesia oriental dice lo siguiente el jefe de los discípulos el señor lo aceptó y lo estableció como fundación llamándolo roca y la estructura de la iglesia refiriéndose a Pedro claro y continúa Jesús nuestro salvador llamó a Simón la roca firme y lo colocó como un fiel testigo entre las naciones Simón jefas la fundación de la iglesia Santiago y Juan firme espirales de la iglesia David el jefe de los reyes de Israel confesó su iniquidad y fue perdonado Simón también el jefe de los discípulos escuchen bien lo llama jefe de los discípulos eso significa un primado de jurisdicción no de honor porque le está llamando el jefe de los discípulos cuando se arrepintió nuestro señor lo recibió y le hizo la fundación y la llamó cefas el edificio de su iglesia Atanasio de Alejandría otra cosa que voy a hacer para refutar a Charles Fuentes diciendo que no existe un primado de jurisdicción sino de honor se equivoca tengo me sobran las pruebas y les voy a dar en estos momentos Atanasio de Alejandría nació en el año 296 murió en el año 373 obispo de Alejandría dice lo siguiente no se ordene en absoluto otro obispo en la misma cátedra después de la apelación de aquel cuya deposición está en entredicho mientras la causa no hubiera sido determinada por el juicio del obispo de Roma voy a leer otra vez por si acaso alguien no escuchó bien Atanasio de Alejandría padre de la iglesia dice lo siguiente escúcheme bien voy a volverlo a repetir no se ordene en absoluto otro obispo en la misma cátedra después de la apelación de aquel cuya deposición está en entredicho mientras la causa no hubiera sido determinada por el juicio del obispo de Roma ahí está ahí San Atanasio nos está diciendo que hay un obispado de jurisdicción está diciendo que el obispo de Roma tiene la autoridad la primacía de tomar esa decisión continúa San Atanasio y al parecer hubiera apelado hubiera recurrido al beatísimo obispo de la iglesia romana y este le requiere oír y juzgar justo que se renueve el examen que se designe escribir a los obispos que están en la provincia limítrofe y cercana que ellos mismos lo investiguen todo diligentemente y defina conforme a la fe de la verdad San Atanasio de Alejandría contradice completamente a lo que dice Charles Fuentes que dice que no había un primado de jurisdicción sino de honor aquí lo que ustedes acaban de escuchar además lo voy a repetir otra vez aunque digan que parezco un disco rayado por si acaso no lo escucharon bien o no se lavaran en los oídos dice no se ordena en absoluto otro obispo en la misma cátedra después de la apelación de aquel cuya posición está en entredicho mientras la causa no hubiera sido determinada por el juicio del obispo de Roma está hablando aquí de un primado de honor no lo creo está hablando de un primado de jurisdicción de una autoridad que algo no se debe hacer sin la autoridad del obispo de Roma sigo con Hilario de Pontiers nació en el año 310 y murió en el año 368 escritorio obispo dice así el bienaventurado Simón quien luego de la confesión del misterio fue establecido para ser la piedra fundamental de la iglesia y recibió las llaves del reino de los cielos Pedro creyó primero y es el príncipe del apostolado príncipe del apostolado imagínate le llaman príncipe de los apóstoles Epifanio de Salamina obispo y escritor bizantino nació en el año 315 murió en el año 403 dice San Epifanio de Salamina los santos son llamados templo de Dios porque el Espíritu Santo habita en ellos como jefe de los apóstoles testifica el que él fue encontrado de ser bendecido por el Señor porque él refiriéndose a Pedro el padre le había revelado a él sobre su hijo Jesucristo y él es bendecido y el mismo Pedro revela el Espíritu Santo voy a volver a repetirlo nuevamente dice Epifanio de Salamina los santos más lentamente los santos son llamados templo de Dios porque el Espíritu Santo habita en ellos como jefe de los apóstoles testifica el que fue encontrado de ser bendecido por el Señor porque el padre se lo había revelado a él el padre reveló su verdadero hijo y él es bendecido y él mismo Pedro revela el Espíritu Santo esto se corresponde en primer lugar por ser el primero de los apóstoles la roca firme sobre la cual la iglesia de Dios es construida dice jefe de los apóstoles ahí está hablando de primado de jurisdicción no está hablando de primado de honor para que escuche muy bien ahora tengo más pruebas bueno tengo cantidad de pruebas San Juan Crisóstomo nació en el año 347 murió en el año 407 clérigo y patriarca de Constantinopla dice Pedro el líder del coro la boca del resto de los discípulos la cabeza de la hermandad aquel colocado sobre el universo entero la fundación de la iglesia Pedro mismo la cabeza o corona de los apóstoles el primero en la iglesia el amigo de Cristo que recibió la revelación no de hombre sino del padre este Pedro cuando digo Pedro quiero decir a la roca irrompible la inquebrantable fundación el gran apóstol el primero de los discípulos y el primer el primer hallado en el primero en obedecer sigue San Agustín de Hipona sigue San Agustín de Hipona si la sucesión de obispos San Agustín de Hipona teólogo y doctor de la iglesia nació en el año 354 murió en el año 430 dice San Agustín si la sucesión de obispos es tomada en cuenta cuánta más cierta y beneficiosa la iglesia que nosotros reconocemos llega hasta Pedro mismo aquel quien portó la figura de la iglesia entera el señor le dijo sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella ahora esto lo más importante escuchen lo que voy a decir el sucesor de Pedro fue el himno y sus sucesores en orden de sucesión interrumpida fueron y San Agustín da la lista de los primeros 39 sucesores de Pedro en el obispado de Roma y esos 39 obispos todos son papas de la iglesia católica la iglesia católica tiene la lista oficial de pontífices que son 264 San Agustín no solamente menciona los primeros 39 papas de la iglesia católica sino que dice con toda claridad que todos ellos son sucesores de Pedro y dice que el himno fue sucesor de Pedro ahora vamos a hablar de lo que dijo mi oponente el cual está completamente equivocado claro sobre Ireneo de Laión obispo discípulo de Policar porque a su vez fue discípulo del apóstol San Juan nació en el año 130 murió en el año 202 Ireneo da la lista de los primeros papas de la iglesia católica y dice que todos ellos son sucesores de San Pedro que pasa que el señor Charles Fuentes quiere dar a entender como que el himno fue el primero de una estirpe completamente equivocado lo que pasa que cuando dice voy a citar textualmente a Ireneo de Laión luego de haber fundado y edificado la iglesia los beatos apóstoles Pedro y Pablo entregaron el servicio del episcopado a Lino que significa esto Lino no fue el primer obispo de Roma porque porque ahí lo dice claramente el obispado ya existía cuando Lino fue nombrado o sea cuando Lino fue nombrado obispo cuando vimos a Lino se le entrega el obispado este obispado ya existía porque ya existía porque Pedro y Pablo lo habían fundado entonces Pedro y Pablo vendrían siendo los primeros obispos de Roma porque son los que fundan el obispado el que funda es el primer obispo entonces una vez que fundan el obispado le entregan este obispado a Lino Lino no fue el primer obispo de Roma fue el segundo ¿qué pasa? que Ireneo de Laión dice ¿verdad? cito textualmente sucedió a Aniceto en este momento Eleuterio tiene el duodécimo lugar desde los apóstoles ¿qué significa? que Sangrinado de Laión nos está diciendo que después de que Pedro y Pablo fundaron el obispado de Roma han habido doce obispos en Roma no está diciendo que solamente no está diciendo que los obispos de Roma son solamente doce no tenemos que incluir a Pedro y a Pablo dentro de un mismo obispado porque ellos son los fundadores lo que Sangrinado de Laión está haciendo énfasis es que después de que Pedro y Pablo fundaran el obispado en Roma que fueron los primeros en fundar ese obispado después de ellos han habido doce obispos por eso Ireneo de Laión pone a Anacleto como el segundo y a Clemente Romano como el tercero como el tercero pero lo pone en ese sentido lo quiere decir Ireneo de Laión no que Lino fue el primero y Anacleto fue el segundo y Clemente fue el tercero sino lo que Ireneo está haciendo Ireneo de Laión está haciendo énfasis es en cuántos obispos han sido nombrados después de Pedro por eso dice que Eleuterio es el duodécimo obispo después de Pedro ahora bien dice otra cosa que para ver que más dijo este otra cosa en la que voy a refotar a Charles Fuentes ¿verdad? es que Charles Fuentes dijo que el obispado y el precipitado y el diaconado es lo mismo no se equivoca no es lo mismo cito textualmente a Ignacio de Antioquía nació en el año 30 y murió en el año 107 obispo y padre apostólico dice cito textualmente a San Ignacio de Antioquía pero evitar las divisiones como el comienzo de los males seguid a todos a vuestro obispo como Jesucristo siguió al padre y al presbítero como los apóstoles y respetar a los diáconos si los obispos los diáconos o sea si los obispos los presbíteros y los diáconos fueran lo mismo San Ignacio de Antioquía no hubiera hecho dicha distinción hubiera hablado solamente de obispos ¿por qué habla de obispos de presbíteros y diáconos? porque son tres ministerios diferentes por eso en la iglesia católica el ministerio del sacerdocio tiene tres grados que es el del obispo el del sacerdote y el diácono el obispo es un sacerdote el presbítero es un sacerdote y el diácono es un sacerdote son los tres grados de sacerdocio los cuales no son un invento de la iglesia católica ya San Ignacio de Antioquía al final de la primera centuria habla de los tres grados del sacramento del sacerdocio hace una distinción vuelvo a repetir otra vez vuelvo a repetir pero evitar las divisiones como el comienzo de los males seguir todos a vuestro obispo como Jesucristo siguió al padre y al presbítero como los apóstoles y respetar a los diáconos se dan cuenta que él está haciendo una distinción entre un obispo un presbítero y un diácono no es lo mismo como dice Charles Fuentes así que creo que Charles Fuentes ha perdido su tiempo en estos 15 minutos o por cierto para ver me faltan tres minutos Charles Fuentes no pudo refutarme la exégesis que yo hice sobre Pedro y vuelvo al mismo tema desde el punto de vista exegético gramatical cuando Jesús dice le dice a Pedro sobre esta piedra edificaré mi iglesia hace referencia a que la palabra esta que es un adjetivo demostrativo hace referencia al sustantivo más cercano que es Pedro de punto de vista gramatical es a Pedro al que eso se refería entonces para terminar porque me quedan 15 segundos provee que el primado de Pedro es un primado de jurisdicción provee que existe una distinción entre obispo presbítero y diácono y también provee que los padres de la iglesia aceptaban este primado de jurisdicción de Pedro adelante Arnold con esto termino mi exposición sí mis hermanos entonces pasamos al evento de las preguntas y respuestas cada uno de ustedes va a tener tres preguntas tiene un minuto para formularla y el oponente va a tener tres minutos para responderla entonces le vamos a dar al hermano Carlos Carlos Fuentes que haga su primera pregunta por favor hermano adelante bien ¿me pueden escuchar? sí, sí sí te escuchamos bien pregunta para Max muchos papistas creen que el obispo de Roma por ser sucesor de Pedro tiene la llave de atar y esatar infabilidad es cátedra con el magisterio la voz de Dios y el mismo espíritu que gobierna etcétera etcétera la iglesia ortodoxia de Antioquía es la que cree que se puede sacar una persona del infierno que no hay purgatoria etcétera de doctrinas que contradicen la iglesia católica romana ellos tienen sucesión apostólica de Pedro la iglesia de Antioquía heredó todos los tributos que supuestamente tenía Pedro igual como la iglesia romana sí o no Max justifique su respuesta repita otra vez su pregunta por favor me pasa un poco confuso repita otra vez y la vez se la puede replantear disculpe un poco más sencillo la iglesia romana y la iglesia de Antioquía ambas tienen sucesión petrina la iglesia romana exige sucesiones cátedra infabilidad jefe líder de toda la iglesia porque ellos recibieron supuestamente esa autoridad de Pedro por tener los sucesores de Pedro la iglesia de Antioquía también tiene sucesores de Pedro la iglesia de Antioquía tiene todos los atributos que usted cree que tiene la iglesia romana por tener al sucesor de Pedro sí o no justifique su respuesta respuesta bueno una pregunta muy fácil por supuesto para mí muy fácil vuelvo y repito la iglesia ortodoxa es una iglesia hereje hereje no importa que su sucesión apostólica sea legítima de hecho la iglesia católica reconoce la sucesión apostólica de la iglesia ortodoxa sin embargo caen en herejía porque ya les dije que niegan la existencia del purgatorio la inmaculada concepción el pecado original las estatuas no aceptan el primado de Pedro no aceptan que el Papa puede hablar en escátara de la infabilidad del pontificio no aceptan la cláusula filioque entonces el hecho de que la iglesia ortodoxa tenga una sucesión apostólica la cual es reconocida ¿por qué? ¿por qué? porque acuérdense que hubieron cinco patriarcados cinco patriarcados que por supuesto el patriarcado de Roma siempre fue el más importante desde el punto de vista histórico aunque primero era más importante el de Jerusalén pero para no enfocarnos mucho en esto en estos cinco patriarcados pues la iglesia ortodoxa viene de uno de estos cinco patriarcados del antioqueño entonces es reconocida por la iglesia católica por tener una asociación apostólica legítima pero eso no legitimiza las herejías que la iglesia ortodoxa tiene y ya les expliqué cuáles son esas herejías entonces lo que la iglesia ortodoxa para terminar para terminar la iglesia ortodoxa reconoce en Pedro un primado honorífico no jurisdiccional el cual se equivoca la iglesia ortodoxa cae en la misma herejía de los protestantes porque y ya les ya demostré que el primado de Pedro es un primado jurisdiccional y no solamente honorífico Maxi adelante con tu primera pregunta de un minuto un segundo un segundo ok la pregunta para Charles Fuentes es la siguiente habiendo yo demostrado que los obispos de Roma que son los los papas tienen una asociación apostólica que viene desde Pedro en una línea de asociación apostólica ininterrumpida porque usted se empeña en negar algo que tiene pruebas que está basado en la historia porque hay pruebas históricas de esto esa es la pregunta adelante si adelante Carlos ¿interruptida en qué sentido? porque siempre tuvo una asociación na año 259 año 305 al 307 639 1242 1269 al 1270 1293 1315 y 1416 no tuvieron papa cheque ahí está tu respuesta ¿dónde está la asociación interrumpida? bien este Carlos Carlos Fuentes terminaste con tu respuesta ¿verdad? Carlos adelante con tu segunda pregunta Carlos Carlos adelante Carlos Fuentes adelante con tu segunda pregunta ¿me escuchan? sí sí adelante hoy hoy me escuchan ¿verdad? sí Carlos sí sí te escuchamos adelante con tu segunda pregunta ¿por qué? ¿por qué? ¿usted qué dice que es teólogo? ¿por qué el concilio de Nicia en su cano 6 distribuye un liderazgo de jurisdicción al obispo de Alejandría sobre Egipto Libia y Tentápolis y Roma sobre lo que está sujeto a Roma y así también el obispo de Antioquía y los demás sobre lo que está bajo su dirección en vez de darle jurisdicción total a todos los territorios cristianos al obispo de Roma si entre comillas este es jefe jefe líder de toda la iglesia ¿por qué? bueno muy fácilmente muy fácilmente en la actualidad la iglesia católica da el título de primado el título de primado es un título honorífico que el santo padre el papa concede a algunos obispos para que ayuden ayuden a dirigir la iglesia fíjense la iglesia católica tiene más de 1200 millones de fieles el papa es la cabeza de la iglesia entonces el papa necesita ayuda no es fácil dirigir una iglesia de más de 1200 millones de fieles que es la iglesia que fundó nuestro señor Jesucristo entonces el papa a veces se daba se da inclusive ahora en pleno siglo XXI y se daba también en esa época que el papa a veces nombraba a un obispo ¿verdad? y le daba cierta jurisdicción cierta hasta podrá decirlo primacía sobre otros obispos para que estos obispos ayudaran en la conducción de la iglesia puesto que debemos de tomar en cuenta que en esa época no existían aviones la gente se trasladaba en qué sé yo en barcos qué sé yo creo que era era difícil trasladarse de un lugar a otro entonces era difícil que el papa se trasladara personalmente de un sitio a otro entonces los obispos eran los ojos del papa eran los ojos del papa entonces el papa de ese entonces o los papas de ese entonces otorgaban cierta autoridad jurisdiccional a ciertos obispos para que ellos ejercieran las funciones pastorales en nombre siempre en el nombre de la iglesia de roma adelante muy bien entonces creo que sigue mi pregunta si sigue tu pregunta Max adelante con tu pregunta la pregunta es la siguiente voy a ir realmente al grano porque me gusta ir al grano charles fuentes porque usted bueno voy a usar voy a decirlo de esta forma de esta manera de la manera más respetuosa posible porque usted se ha hecho por decirlo así el loco digamos se ha hecho el loco y no ha respondido sobre lo que yo le dije de Mateo capítulo 16 versículo de 16 al 18 donde yo le demostré desde el punto de vista exegético y hermenéutico de que Jesús se refería a Pedro cuando dijo sobre esta piedra de edificar en mi iglesia y le di pruebas hermenéuticas exegéticas gramaticales y usted no ha dicho ni una sola palabra sobre esto la pregunta es ¿por qué usted no ha dicho ni una sola palabra sobre esto? ¿es acaso reconoce que es verdad? adelante tienes tres minutos Carlos Fuentes para contestar adelante bueno ¿me escuchan? adelante ¿me escuchamos? uno porque yo creo que la roca la cual está fundada a la iglesia no en sentido de persona es Pedro sencillo ¿qué me vas a estar refutando tú a mí algo que yo ya creo? nada y como dije creer que Pedro es la roca no prueba el papado ¿por qué? porque hubieron padres de la iglesia que sí creían que Pedro es la roca pero no crean que había un obispo obispo inclusive algunos padres como en este caso Eusebio y Cesaria que a usted también se hizo el loco por decirlo así le valió mangos no justificó el por qué Eusebio directamente dice que Lino fue el primer obispo así que estamos a mano como dije usted fácilmente me podría haber citado un teólogo protestante estadounidense que afirme que Pedro es la roca en Mateo 16 y 18 y si hubiera digamos dedicado tiempo a dar una explicación más profunda del primo de Pedro cosa que usted no hizo y más bien usted solo confirmó algo que yo creo confirmó algo vaya entre comillas medio confirmó porque el hecho que yo crea que Pedro es la roca 16 y 18 no significa que yo acepte el papado te diré por qué uno porque recuerde que también nosotros somos piedras vivas y no por eso tenemos primacía o jurisdicción todos también hay protestantes que creen que Pedro es la roca en Mateo 16 y 18 pero no por eso creen en el papado es más en ninguna parte de su contexto muestra el papado las llaves como yo expliqué ya sabemos que eran y me hubiera dado la molestia citar padres de la iglesia pero no lo hice por falta de tiempo tal vez algún día con Roque en Macroper tengamos este gusto debate de las llaves de Pedro bien perfecto entonces este te falta una pregunta dos Max ¿por qué tu iglesia se dedicó a falsificar un documento llamado la donación de Constantino reclamando primacía sobre la iglesia ortodoxa de la cual también no obtuvo los estados pontificios ¿por qué tu iglesia falsificó eso ahí? ¿terminó? bueno los únicos que se dedican a falsificar las cosas son las sectas protestantes o las denominaciones protestantes o los hermanos separados o los hermanos evangélicos como le quieran llamar la iglesia católica no falsifica nada y si usted está citando supuestos documentos esto seguro que son documentos falsificados chuecos inventados no digo por usted a lo mejor los inventó algún pastor evangélico y usted los está utilizando como fuente confiable por eso yo a todas las personas les digo no saquen cosas de Google no, no, no investiguen investiguen las fuentes de la información que usted está sacando porque el internet dice de todo ¿verdad? y no vamos a creer en todo lo que dice internet hay que creer en buscar que sean fuentes confiables no todo lo que uno ve lo que uno lee es verdad le aseguro que lo que uno lee 50 20% será verdad y 80% mentira así que completamente falso lo que está diciendo señor Charles Fuentes terminaste tu respuesta Max creo que te falta tu última pregunta ¿no? me falta mi última pregunta y creo que con esta ya formalmente ya terminaríamos este tema adelante ok vamos a ver listo ok señor Charles Fuentes la pregunta es la siguiente muy sencilla ¿sabía usted que el pontificado ¿verdad? o el papado del pontificado este ¿sabía usted que la esencia del pontificado no está en la terminología sino que en su función en su función y en su origen? ¿sabía usted de esto este señor Charles Fuentes? adelante bien depende en qué digo en qué digas en terminología o origen si hablamos de origen sabemos que el papado es una invención bueno porque tú mismo me diste es una explicación media chueca de que los apóstoles no estaban enterados de que Pedro era el líder jefe wow vamos o sea significa que Pedro no entendió ni Jota ni Pío las palabras de Cristo bueno ya desde ahí ya podemos asumir el gran fabuloso estupendo grandioso origen del papado dos origen del papado es porque es desconocida o sea es desconocido realmente en documentos antiguos que el obispo de Roma haya sido jefe líder de toda la iglesia dice que Ignacio de Antioquía aunque mencionó las jerarquías algo que no se niega porque en aquel tiempo ya estaba comenzando es una necesidad de la iglesia Ignacio de Antioquía no menciona al obispo de Roma menciona otro obispo que es el de Siria nunca lo menciona ¿por qué? bueno porque en aquel tiempo la iglesia de Roma era gobernada por varios obispos Clemente lo confirma aunque Clemente nunca se da a conocer como padre y falibles cátedras en su casa nunca pero él habla en iglesias que habían obispos igualmente el pastor Hermas cuando Dios le da una visión supuestamente Dios le da instrucciones a Hermas de que se lo extienda a los obispos de esa iglesia no dice obispo dice obispos ya desde ahí usted puede asumir que lo falso que es el papado si la iglesia tenía varios obispos porque si la asociación apostólica o ese obispado que defiende los católicos fuera justa tendrían que incluir todos los nombres de todos los obispos que gobernaron la iglesia romana al mismo tiempo en la misma línea pero no lo hacen solo son selectivos siguiendo las listas de GECIPO que ahí comenzó todo esta es mi respuesta origen del papo oscuro humano ok entonces este creo que hemos terminado hermano Carlos Fuentes usted hizo sus tres preguntas ¿verdad? si ok Max hiciste tus tres preguntas perfecto perfecto entonces tenemos dos minutos de despedida adelante Max tu despedida por favor bueno en primer lugar quiero agradecer a el señor Arnold Portillo que nos acompaña desde el estado de Arizona en los Estados Unidos de América también a Charles Fuentes que nos ha acompañado desde Honduras allá en Centroamérica y también a todos ustedes en sus casas este fue un debate muy interesante muy bueno este muy intenso muy emocionante espero que haya sido de su completo agrado y que cada quien pues este decida quien tiene la razón y el público que el público sea el juez de de este debate ¿verdad? y que saque sus propias conclusiones pues les digo a todos que nos han escuchado a través de este canal conociendo la verdad que Dios todopoderoso los bendiga los acompañe hoy mañana y siempre hasta pronto muchas gracias te lo agradezco adelante Carlos Fuentes con tu despedida bien me